Música Bienvenidos a una video de reacción más a Death Parole Y hoy se enfrentan dos reyes hechiceros corruptos Que amenazaron al mundo usando su gran poder mágico Sauron vs The Lich King El Señor de los Anillos o Lord of Dreams vs World of Warcraft Y no sé casi nada de ellos No me he visto completos, no soy un gran fan de las películas del Señor de los Anillos Y tampoco me he jugado World of Warcraft Solamente me he visto una película de los Anillos y en el hub Pero lo vi nada más, es todo bueno Bueno, en fin Ok Sauron con el poder del Anillo que es para gobernar a todos Tiene su armadura, tiene su armamento, tiene muchos hechizos mágicos También tiene de manipulación, hechizos de manipulación mental Hasta... Ah, tiene poderes de fuego Y también puede absorber el arma Absorber almas Y no nos olvidemos de el anillo El anillo que es para gobernar a todos Que es un matterfacto muy poderoso En cambio, The Lich King tiene el poder del hielo Tiene su espadota También puede manipular el alma Pero bueno, como ya dije, no he jugado Warcraft en mi vida Muy bien, basándome en lo que he investigado un poco De los ambos personajes Yo diría que va a ganar Sauron Por el simple hecho que el anillo es muy poderoso Además, Sauron tiene la piroquinesia, es decir, poderes de fuego Y contrarrestan los poderes de hielo Así que voy a decir, mi voto va para Sauron Por simplemente el anillo El anillo que es un objeto muy poderoso Tengo una cara de sueño Es porque me he dormido Me he despertado hace más o menos 15 minutos Muy bien, voy a callarme ya Y voy a reaccionar a la de Battle Como siempre, el link del video original está en la descripción También el canal de Battle Y voy a reaccionar al video de Gato con Mostacho Que ya está a tu lado También está el link en la descripción Y su canal Y voy a comenzar la reacción a la de Battle Sauron vs. The Lich King Lord of the Rings vs. World of Warcraft Muy bien, y comenzamos en 3, 2, 1, play El señor de los anillos Ok, 3D Segunda vez en 3D A ver, vamos Sauron Usa tu anillo Eh, que malo que es mío El señor de los anillos Sóc El señor de las leyes El señor de los anillos thats macam LAMY El señor de los anillos E Lamb lan melted El señor хít De мол, el señor de los anillos A verdad Olven C. Absorción de A. Bueno, no lo quema, sí. Ok, la música me encanta, la música está bien. Ah, el ojo, el ojo que todo lo... Ah, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Es el ojo de Sauron. Ok. 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 Pauro. Ok. 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 épocas eran dos reyes sementándose y al final ganó Sauron el debut del Señor de los Anillos también de World of Warcraft así que bien ganó Sauron y bueno la siguiente batalla se viene protagonistas de anime Shonen Deku vs Asta My Hero Academia vs Black Clover ok a ver a ver a ver a ver Deku tiene el One for All y hasta tiene su poder demoniaco bueno no soy tan fan de Black Clover ni siquiera me he visto el anime pero si se ve algunas cositas a ver creo que va a ser en 2D porque ya hicieron dos veces y es en 3D así a ver como va a ser Deku tiene también el exceso de los dos portadores pero Asta tiene su versión demoniaca esa que sale con mitad de negro va a ser interesante la batalla siguiente díganmelo en los comentarios quién quiere que va a ganar Deku o Asta y bueno en fin eso es todo no se olviden como siempre comentar si lo dice compartir dejar un buen like like por la victoria del rey Sauron y como siempre el link del video original está en la descripción también en el canal de Dead Battle también en el canal el video subtitulado de Gato como es Tacho y el Kizu canal y nos vemos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!